No he sabido haberlo preparado, pero... No, está bien. Yo me retiro. Yo sentir mucho, saber fatal. No se preocupe. Todo está bien. Mucha suerte. Igualmente. Suelta la travesía y lo siento por lo del caballo antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hablar con él? ¿Y yo que se pone loco así? Hola. Pero, 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 pero... Ahí, ahí el carro. Bueno, Juyo, pues te seguimos. Porque algo me dice que... Pero ¿dónde está el Terren si solo tenéis que comprar gorro? Yo creo que tiene la casa jugada de ver en la playa. Se ha perdido. Bueno. Se ha quedado... Buenas noches. ¿Eh? Sí. Digo, da. Hay muchas estrellas. Nubes. Espero que nubes pocas, la verdad, porque no me apetece mucho. ¿Eh? ¿Mucho pelo? Hay mucho... Sí, mucho pelo. Mucho pelo también. Hay mucho pelo. Fin. Espérate, que está dando bajo. Fin. Fin, ¿no? Es que ese caballo... Sí, sí, sí. Ese es fin. Lobo blanco es fin. Vamos. Vamos, muchachos. Vamos, pues. Que soy el único lobo blanco. Y es oficial, soy el último de mi familia. ¿En serio? Uh-huh. ¿Qué pasó al final con...? ¿Ya sabes? Mi hermano... Sí. Digamos que se volvió malo ahí. Bueno, no se diga más, pues. Sí, de cazar mexicano. No, no todos, pero hay unos cuantos. Hay unos cuantos latinos. ¡Ahí el caballo! ¡Pues qué pelo todo este señor! El grupo con el que nos hemos hecho... Pongan el play... No, jugamos en PC. A ver. ¿Sabes? No, sabes. Tú no sabes que sí. Después te muestro algo sexillo, de verdad. Puede estar nerviosa. No, tranquila. Ya, bueno. Tú no tener que decirle a 20 personas que no. Bueno, pero... En realidad es un honor. Ojalá yo tuviera que decir a 20 personas que no. Es el mejor día de mi vida. La gente quiere participar. La gente quiere estar... Yo cortarte cabellera. ¿A mí? No. ¡Ah, mi papá! No, no se la cortes. ¡Mi papá! Yo te voy a ser sincero, Cuyo. Yo le he dicho como a 10 personas que hoy había algo. ¡Jajaja! Solamente para que pasara esto, ¿sabes? Perdón, Cuyo. Pero... Perdón, Cuyo. ¡Pero! Madre mía, yo cortarte cabellera. Y con razón, y con razón. Oye, no, no vueles. Darcy, Darcy que es el otro de nosotros ha venido y se pasa por Tercy. Mejor que te corte la cabellera en la picha. Eso es un puntazo. No, 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 no. Ahí está. Está escuchando, Madre. No, no, no. El juego en PC suele estar barato. Ya no quiero hermanitos, ¿eh? Ahí está. Yo tampoco. Que tengas. Ahí está, entonces. Se puede cortar un problema. No, no, pero déjenlo para divertirme menos. No, no, no. Te falta cortarlo. No, 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 exacto. Darosla a vosotros, oye. Claro, claro. ¿De dónde eres? ¿Para hacer la conversión? Pues... Tira mucho, está aislado un día entero, ¿eh? Eh. Sí, luego aguanta una manada de lobos atacándome en ese puto pueblo. Yo matarte muy fuerte, Adam. ¿Por qué? Yo matar, matar a Curtis y Adam. ¿A mí por qué? ¿Pero qué le ha pasado a Curtis? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho Curtis? Claro, es Joli y es Cator. Ha traído a Dallas y a Caroline. Curtis ha traído un montón de gente aquí. Ah, vale. A Dallas estar invitado. No venir. Ah, vaya. Yo cuido bien, sí. Pues... No sé. ¿Por qué quieres matar a Curtis? Claro. Porque decir a más gente. Yo no he dicho a nadie. No sé yo, Curtis, ah, no sé. Escuche usted y vea... Usted que sabe leer las nubes. Usted como india, vea las nubes. Verá, verá quién empezó todo. Ya, ya. Vea las nubes. Ser ciega, yo no ver nubes. Pero sabe leerlas, ellas te hablan. Ah, yo leo. Claro. La gente empezó a poner que todo el mundo se dirigía aquí. Es cierto. Sí, más o menos. Claro. Se hacen las abuelas. Ahí estoy con Purtín. Sí, pero yo no pensaba que desconocido es querer ponerse disfraz de animal. Si no saber qué pasar. No, chico. Lo divertido. Cuando Cuyo nos veía ahí. Hay que decir que a mí también me ha sorprendido ver gente aleatoria vestido de animales. Totalmente. Es que no, o sea, yo sentir mucho, pero no saber que gente de repente animarse a algo desconocido, imaginar que ser secta, ¿sabes? No, ya, ya, yo opino igual que usted, ¿eh, Cuyo? No, pero es como una fiesta de máscaras. Todo el mundo la ves. Pero nos pasó lo mismo, por lo mejor de todo. No, no, porque eso es ser patrocinado por gobierno. Lo mejor de todo es Cuyo diciéndole a alguien aleatorio. Tú, ¿quién ser? Tú, ¿quién ser? Es lo mejor de todo. Porque está rolando de India. Pero me imagino que mañana usted se encuentra un cartel donde pone fiesta máscara. Pero ser peor, porque poco después niños decir que chamana confusa y gente seguir viniendo. Yo también he visto gente que ponía que estaba triste. Tenían que haber ido a los niños. Sí, hay gente triste. ¿Qué fue el problema? Gente triste. No, hombre, pero yo sé que Dalas está invitado, pero claro, si estoy invitado a Dalas, imagino que hay que invitar a la compañera de Dalas, no solo a Dalas. ¿Dónde está Rascabuches? Estará limpiando las calles. O luchando contra otra gente que limpia calles. Para solamente limpiar calles, él. Posiblemente viene de rodillas. Rascabuches, perderse con lobos pensando que ser persona. También puede ser. ¿Cómo que viene de rodillas? Supongo que no. Pues sí, digo, se está atarrando tanto. Y a lo mejor está limpiando en valentas, ¿eh? Le da para rato, ¿eh? Pues si no, este está hablando el hombre de la escoba de la esquina. Pero si viene por aquí, no podemos ver todos. La carga de fogo. Hacia allí y nos reclutamos. ¿Pero de dónde viene? Claro, el problema es saber de dónde. Viene como el sector. Bueno, entiendo. Pero va a ser al contrario. Va a ser mucho más lejos. Madre mía. Deben estar cerca. Pues yo tengo que ir a acostar a mi madre. A lo mejor y se fue detrás de los que rechazaron. Los que iban disfrazados. Curtis, yo no me iría, ¿eh? Porque está aquí cerrada, ¿eh? Una plaza en este grupo. No, claro, pero que yo me refiero a que tengo a mi madre ahí en la ventana en la silla. La tengo puesta en la ventana para que la gente se piense que hay gente en casa, claro. No, no, y con razón. ¿Hace bien? Sí, sí, ahora llego y la muevo, la capido y fuera. Uy, ¿habéis escuchado a las señoras de atrás? Madre mía. Por favor, que no venir más gente de animal. Más gente no, por favor. A ver si te piensas que haber más invitado. Voy a aprovechar a beber agua. Sí, sí. Sí, no, no, esto da pa' largo, esto da pa' largo. Aquí está fresquita. Dios mío, de ver, ¿qué será? Es que, esto es roleplay, aquí todo es... Bueno, yo voy a aprovechar de rellenar la cantidad de flora. Ay, hola, Henry. Pensaba que eras mi hija. Es que... No, 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 se ha ido al río. Recuerda, vía caballo blanco, yo caballo negro. Te estaba mirando la cara y digo, no, me parece que es muy baronía. Es como, de repente dices, no, no me suena a mí, no. Estos rasgos no. No. Ay, qué risa. Tiene que estar ahí en el río, de todos modos. Esto, no, lo tenemos que tomar con mucha paciencia, ¿eh? Sí, 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 yo, yo... Yo paciencia tengo, ¿no? La noche es larga. Hazme caso. Otra cosa no, pero yo tiempo tengo. La noche es larga. Sí, sí. Y más para mí. Tenemos comida y todo para el camino. Uy. Ah, mira, pues voy a ir a comprar comida, que seguro que no hay lo que usar. Yo tengo, pero si me compras 10 de caza, te quiero mucho. ¿Me habrá escuchado? ¿Me habrá escuchado? Bueno. ¿Cuánto dura el... Por lo que estés dentro. ¿Vía? Ya está moviendo. Vía se anda bañando en el río, me parece. Ah, es. No, es que le he escuchado así como de lejos. Decía, ¡Este no va! Y digo... Como ahogarse, ¿no? Sí, sí, no. Y por eso he preguntado, digo, a ver si tengo que salir corriendo, ¿sabes? Es que, es que cuando me tiro al agua como que pasa algo. Ah, sí, sí, sé bien. La corriente, ¿no? Sí. La corriente me hace dar vueltas muy rápido. Es que tener un poco de calor con tanta piel, a pesar de hacer frío, ¿sabes? Sí. Falta rascamuche solo, ¿no? Sí. Ah, queda tiempo. Estoy pensando que viene de rodilla, ¿no? Es que estoy pensando que viene de rodilla, de verdad. Sí, pero que antes era súper impuntual. Correcto. Ya, te lo dices tú. Después yo me encargo de azotarlo. Oye, Kuju. Sí. Ya, ya, ya que estoy, el tema del arco, ¿cómo, cómo, en plan, el carcaj, cómo, tú me entiendes? Coño, rascamuches. Es aquí en la reunión de animales. Sí, tú subí de animal, vamos. Pues quizá, quizá es aquí, sí. Va a estar bien. Pues, pues lo dicho, el tema del carcaj, ¿dónde se compra o se hace o...? ¿Para las flechas? No sé, tú, comprarlo en armería. Ah, bueno, vale. ¿A quién esperamos? No, es que te estábamos esperando a ti, concretamente. Ah, no, aquí estaba. Venga, que ha llegado rascamuches. Madre mía, venga, por Dios. No sé, yo he visto a gente moverse, me moví. Pero, ¿quién nos va a guiar es justamente ella? He hecho tomar la antorcha. Sí, seguir a la antorcha. ¿Dónde está Terrence? Medir atrás del toto. El que se quedó, se quedó. Yo te haré compañía, obviamente. No vaya a ser. Obviamente, porque va a ser, me va a secuestrar un lobo. No, no, no vaya a ser. Sí, 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 no vaya a ser que te pase algo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que... Sí, 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 sí. Claro. Sí. Sí, 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 sí. Ajá. Ajá, ajá. Vale. Pues supongo que vamos. Es un castor. Sí, ese caballo no se parece mucho al mío. Es una mierda, la verdad. Es borro. ¿Edió? Un poquito. Sí, pero... La silla no. Ajá. Uy, uy, que viene. Que viene. Vamos, por Dios. ¿Se trae agua? O tiene huevo. Ya, ya me da por ese huevo. Podemos esperar. ¿Eh? Macho. Sí, vale. Pero ¿quién falta ahora? Todos. Estar todos. Pero estar comprando comida. ¿Tú necesitar comida? No. No, tú no. Te acabo. Ya no, ya no. Uy. Siento enojo en su voz. Sí, yo estaré bien enfadada. Uy, el menú. O sea, todos nos por dinero. ¿Qué hice? Ay, cuando quieran esperamos ¿Os ha quedado buena mañana? Me estoy comiendo un estofao ¿Está buena? No, sí Ok ¿Vale? Ok Tendría que haber puesto de lobo Me siento roda aquí en medio ¿Por qué? Porque van tres lobos y yo aquí como... Bueno Yo os protejo por detrás Colmillos y garritas ¿Qué pasa? ¿Vas a saltar al cuello o qué? No tienes la suerte Y cuando quiera... Salta al cuello elevándose Bueno, depende He visto casos Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que saltar al cuello Sí, sí Sí, sí, sí ¿Ya he preguntado a Sol? Ten cuidado Que los que mayormente saltan al cuello Serán el púho, ¿eh? También te digo Lo sé ¿Qué vais a hacer, pues? Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Que la velocidad ahora mismo... Que se resbala, que se resbala Sí, sí Creo que van a hacer algo de rituales Es que no lo sé A que nos podríamos haber quedado Embalantando Pues me río En teoría está yendo a su campamento ¿Sabes? En teoría Pero eso lo comprobacemos ahora Ajá 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 Mutián, morguen Che La que avisan es traidora Ya se lo digo No se puede hacer Es que no he leído ¿Qué ha dicho? Eh... Sí, sí, bueno Mientras que veamos Al último, aunque sea Menos mal Que está por aquí Perla Para contestar Porque Es que yo Mientras que conduzco el caballo Con tanta gente No me fío de De leer el chat No me fío de